Hoy es la noche, embarcados y de fiesta, en alta mar, aploma, una diversión a bordo, a todo viento. Esta noche es un día, hoy la vamos a ver, esta noche es un día, noche de chica. La preparó tu mamá, digo, ¿eh? ¿La preparó tu mamá? No, la preparé una, ¿por qué? ¿Vos qué te trae aquí? Eh, Ariel, yo trajo una ensalada de pollo, tomate y lechuga. ¿Y vos, Nayib? ¿Te la preparó con su novia? No, Nayib. No, 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 no. La verdad que está muy buena en este lugar. Porque nos permitieron tener la comida, la vianda de nosotros, y habiendo otras comidas y otras convenciones, nosotros estamos concentrados nuestros platos y tenemos mucha graciosa al aire, así que estamos muy bien. Me traje una lata de atún, me traje una ensalada de lechuga, tomate, sacado y cebolla, y dos panes para armar el sobrito. En realidad estoy de espalda yo, pero me tienta porque recién pasé y vi la bandeja de pizza y ahí me morí la verdad que me morí. Ojalá, menos, todo sea para bajar el queso, ensaladita y te necesitará ahí. Yo me traje una pata de muro, un cuarto de pollo, esa dieta rara que me mandé el día viernes, no lo quiero hacer más. Me está matando el olor a pizza. Encima, hay una de choclo ahí, y dice, oh, Dios mío, que tengo que concentrar en esto y pensar que es una pizza, porque no me estoy poniendo. ¡Guau! A ver, comencemos con nuestro Diego. Diego, lo que escuchaste, ¿qué te pareció los platos? Aquí llegó atún con ensalada, Nail llegó una ensalada de pollo con ensalada también. La verdad que fue una noche en que los chicos disfrutaron de la diversión y no se sentaron en la comida. Cada uno se llevó lo que tenía que comer, comieron eso, se olvidaron y disfrutaron de la noche. La verdad que los felicito. Unidos, les cambió la cara de sí. La cara cuando la actividad se plantea de que se van de finca. Cuando vos les planteás que tienen que hacer las cosas para tratamiento, ponen otra cara, realmente. Sí, total, pero estaban divinos igual. Así es como estaba Gonzalo, pegamos los looks, porque fue impresionante. Es impresionante, cada uno traga un look.